Se cumplen 10 años del accidente del Prestige, un viejo petrolero cargado con 77.000 toneladas de crudo que zozobró antes de partirse en dos frente a las costas gallegas. El fulbertido tiñó de negro las playas y la fauna marina y las aves sufrieron sus fatales consecuencias. Pero no todo fue negativo. La que fue calificada de mayor catástrofe ecológica de la historia de España despertó una ola de solidaridad sin precedentes plasmada en miles de voluntarios que se lanzaron a recoger chapapote en las playas contaminadas. En el terreno judicial el accidente dio origen a una causa en la que se encuentran imputados además del capitán, el jefe de máquinas y el primer oficial del barco, el entonces director general de la marina mercante, José Luis López Sors, que deberá responder sobre su decisión de alejar el buque de la costa. Una sentencia ejemplar es lo que se exige desde la plataforma ciudadana Nunca Máis, que aglutinó la indignación de los gallegos tras el accidente y que considera que pocas medidas, salvo la prohibición de los monocascos, se han tomado desde entonces para asegurar que no se repetirá esta tragedia.